Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré qué es un método de pronósticos de venta cuantitativo y cualitativo y qué tipos existen. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Como sabes un pronóstico es una predicción de algún suceso, esto es muy usado en las empresas pues ayuda a visualizar el panorama y aclara ciertas dudas que surgen en el momento de la toma de decisiones. Estos pronósticos se usan en diversas áreas, adaptando cada una de ellas en un departamento específico con la finalidad de tener alguna especie de referencia en cuanto al futuro de las ventas, ya que con esta información se puede saber si el plan de negocios que se va a implementar es el indicado o debe modificarse. En el caso del pronóstico cualitativo, este tiene como base las suposiciones u opiniones que tengan los profesionales en el ámbito industrial. Estos se dividen en varios tipos, uno de ellos es el pronóstico de Greg Kroc, lo que se hace con este es preguntar acerca de los patrones de compra que existen a aquellas personas que tienen contacto directo de los consumidores finales, pues estos son quienes mejores conocen dichos patrones. También está el método DELFI, en este caso se consideran las decisiones de profesionales del área que manejan y después de tener todas estas opiniones se hace un promedio como si se tratara de una sola. Por otro lado está el método de pronóstico de ventas cuantitativo, este a diferencia del cualitativo tiene como base los resultados de ventas que tenga la empresa, con este método lo que realmente se toma en cuenta son los registros pasados de la compañía, así se puede tener un pronóstico más efectivo, entre estos se encuentran el método de regresión lineal simple, aquí se crea una variable que depende de la demanda mediante una ecuación lineal, esta puede ser graficada, colocando los datos de venta en el gráfico y luego se pasa a una línea que conecte al futuro. También está el método RUNERATE, este es ideal para calcular ventas, ya que se toma como base aquellas ventas que se tuvieron en el año anterior. Para este cálculo se debe realizar una media entre el total de ingresos hasta la fecha y el total de ventas de los meses anteriores, siendo de gran utilidad para pronosticar las ganancias que pueden obtenerte en un determinado tiempo. Por último está el método de modelo de promedio móvil simple, en este se debe hacer una media entre los datos antiguos para poder obtener el pronóstico del nuevo año, este es más efectivo si los cambios en el mercado han sido mínimos. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo. Adiós.